Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Te traigo más enseñanzas de la divisibilidad. Este tipo de problemas es uno de los que también se acostumbra tomar en los exámenes de admisión. Y en este tipo de ejercicios aparecen fracciones. ¿Cómo se hace aquí? Te voy a mostrar. Dice, en un barco donde iban 100 personas ocurrió un naufragio. Y se sabe que los dos séptimos de los sobrevivientes son peruanos. Y los cinco novenos de los sobrevivientes son casados. ¿Cuántas personas murieron? Bueno, mira, cuando te dan este tipo de problemas, te pueden poner aquí cualquier cosa. Te pueden decir, son solteros, te pueden decir, son infieles, lo que sea te pueden decir. Eso no interesa. Mira, vamos a llamar acá al número de sobrevivientes con una letra. Mira, así. Vamos a llamar X al número de sobrevivientes. Y sobre ellos me dan estos datos. Mira, aquí están los sobrevivientes del Titanic. Son X personas que hay ahí. Me dice que una parte de ellos, dos séptimos de ellos, una parte de ellos, de los sobrevivientes, dice. No te olvides de que este D significa multiplicar. Quiere decir que el dos séptimos está multiplicando a la cantidad de sobrevivientes. Esta cantidad de personas son peruanos. Igual me da otro dato. Me dice que una parte de ellos, una parte de ellos, los cinco novenos del total de sobrevivientes, son casados. Y vamos a analizar acá. Mira, imagínate tú lo siguiente. Vamos a borrar esto primero. Imagínate tú lo siguiente. La cantidad de peruanos que hay acá debe ser un número natural. Hay tres peruanos, quizás sean ocho peruanos, diez peruanos. Entonces, esa cantidad de peruanos tiene que ser un número natural. Necesariamente. Entonces, esta cantidad de peruanos que se encuentra ahí debe ser un número natural. para que sea así, este X no puede tomar cualquier valor. Supongamos que X fuera, por ejemplo, diez, por ejemplo. Acá sería dos por diez, veinte, veinte séptimos. Veinte séptimos son peruanos, sería una locura. Necesariamente, para que al operar acá salga un número natural, este X tiene que tener ciertos valores adecuados. este X tiene que ser un múltiplo de siete, necesariamente. ¿Por qué? Supongamos que X fuera, por ejemplo, catorce. Supongamos. Se va y queda dos por dos, cuatro. Y sí sale un número natural. Entonces, para que sea así, X debe ser múltiplo de siete, necesariamente. Igual acá, para que los casados, para que de acá salga un número natural, este X debe ser un múltiplo de nueve, para que pueda eliminar al nueve que está abajo. Y la conclusión, entonces, es que X debe ser un número múltiplo de siete, que se pone así. Y debe ser a la vez múltiplo de nueve. Y la... Y si tú miras el dato, dice que son cien personas. Y el único valor que puede tomar X, no te olvides que el número de sobrevivientes debe ser menor que el total de personas que iban en ese barco. Entonces, el único valor que puede tomar X, que sea múltiplo de siete y múltiplo de nueve a la vez, es el sesenta y tres. no hay otro número que pueda cumplir eso. Entonces, quiere decir que había sesenta y tres sobrevivientes. Los restantes son los que murieron, pues. Como iban cien personas y sesenta y tres sobrevivieron, entonces tú puedes decir que murieron treinta y siete personas que se fueron al más allá porque más acá ya no podían estar. Siempre en estos problemas se hace ese análisis y de ahí se resuelve. Ya te traigo más ejemplos en cualquier momento. Eso te toman en el examen de admisión y eso tienes que aprender. pero nunca te olvides que no es suficiente con que tú mires y hayas entendido. Es vital que tú también resuelvas los ejercicios y si es posible resuelve eso nada más sin mirar cómo es la resolución. No te olvides de eso. Te lo dice una persona que no es normal. No te olvides. Ha sido un placer estar contigo. Me voy. ¡Chao!